Gracias por acompañarnos aquí en CENTE Noticias al Instante, justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aprobó durante su tercera sesión extraordinaria de Secretariado Nacional la nueva estrategia sindical magisterial para fortalecer la certeza laboral y defender los derechos de sus agremiados. En ese marco, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, advirtió que uno de los principales retos de hoy es resolver la falta de compromisos de los gobiernos estatales a efecto de que cumplan en materia de salarios, así como elevar la calidad de vida de los trabajadores. Junto con dirigentes seccionales, analizó el Plan de Trabajo 2018-2024, aprobando la reducción de nueve a siete ejes estratégicos. Estos son derechos laborales y salariales, seguridad social y calidad de vida, vigencia de los principios filosóficos del artículo tercero constitucional, corresponsabilidad social, cercanía a CENTE uno a uno, transparencia y rendición de resultados y comunicación. El secretario general del sindicato dijo que se trata de intensificar los esfuerzos en beneficio de los agremiados en lo salarial, prestacional y estímulos, pues resulta inexplicable y no hay justificación para que existan rezagos de pagos o basificaciones en los niveles medio superior y superior desde el 2007, tras informar que en las últimas semanas el CENTE ha logrado el pago pendiente a más de 5.500 agremiados de estos dos sectores y la próxima semana se concretarán unos 3.000 más. En la sesión se presentó a los secretarios generales la toma de nota que el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó al CENTE, que ratifica la representación legal y legítima, a lo que, puntualizó, una minoría no va a condicionar lo que tenga que hacer el sindicato. Oscar Miranda, CENTE Noticias. Es todo por el momento, gracias por acompañarnos, soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, está usted informado.